Bueno, pues hoy se hace la entrega de ese cheque, de este magnífico proyecto, un proyecto que nace, por un lado, para ayudar a gente de la cultura y a fotógrafos como Pablo, y por otro lado, que además se presentó un proyecto que además era solidario y que con todo lo recogido de ese libro que se publicó con estas magníficas obras de arte, pues con todo ese libro, de esas fotografías y todo ese proyecto de sonrisas confinadas, que es un proyecto que nace, como digo, en el COVID, pero que es un proyecto muy bonito, que todo eso hoy, pues ponemos un poco esa guinda al pastel, entregando ese cheque al Banco de Alimentos, que además es una cantidad muy necesaria, son más de 3.000 euros, pero que en realidad seguimos necesitando ayuda, el Banco de Alimentos sigue necesitando ayuda por la situación en la que estamos y que esperemos que este sea el primero de otros muchos más que se sumen, porque tenemos que seguir siendo solidarios y sobre todo muy bonito es esto de unir cultura y solidaridad. Así que esperemos que, como digo, que no se acabe aquí, sino que sea esa guinda al pastel y que sigamos construyendo porque hace mucha falta. Bueno, pues hoy estamos aquí en el hall del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, porque hemos recaudado dentro del proyecto Sonrisas Confinadas, hemos vendido 200 catálogos y esos 200 catálogos, la venta de ellos va íntegro al Banco de Alimentos y hoy hacemos la entrega oficial del cheque a ellos por un valor de 3.250 euros, que son unos 200 catálogos aproximadamente. Y también para mostrar que el proyecto sigue adelante con la muestra de la ventana aquí en el hall y que también decir que quedan todavía libros que seguirán siendo donados el beneficio al Banco de Alimentos. Le doy las gracias a Pablo Sánchez del Valle por este acto tan generoso que ha tenido y con la ayuda del Ayuntamiento en poder hacer posible lo de, como consecuencia del COVID, recopilar todas las imágenes en un libro y que, bueno, como estaba comentando, las ventas serán para el beneficio del día a día, sacar día a día el Banco de Alimentos. Muchísimas gracias a Pablo y decirle a toda la ciudadanía de Cartagena, como él antes ha dicho, que la exposición sigue abierta y que podrán adquirir los libros cuando quieran. Muchísimas gracias.